En el día de hoy te voy a mostrar como pelar la piña Tengo la piña, la estoy pelando Y bueno, yo la pelo de esta manera Ustedes miran, no sabes pelar la piña No, no es que no sé pelar la piña Es que a mi me gusta pelar así porque yo siento que le quito menos masa No me gusta desperdiciar la piña Ya sabe que si la corta, como va debido cortarla Pues le lleva un poquito más de masa Entonces yo prefiero darle los cortes dos veces Por eso me molaba Así trato de llevarle lo menos masa posible Nada chicos, mientras vamos pelando la piña Le invito a suscribirse al canal Y dejarme tu opinión en los comentarios que es bien importante Nada, yo voy a terminar de pelar la piña Y nos vemos al rato Ya terminé de pelar la piña Lo que voy a hacer ahora es que la voy a cortar al rodaje Y este me salió demasiado gordo Le voy a quitar un pedacito de este lado Porque está muy gordo Lo voy a probar a ver que tal Porque la piña se ve riquísima Y está riquísima Así que nada, más o menos tiene que ser como ese Porque este me salió muy gordo Vamos a tratar de cortarla Que no sea ni tan gordo ni tan fino Si es muy gordo luego luego no se cose muy bien Y si es muy fino se queda pegada A la grilla cuando la vayamos a cocinar Y vean, más o menos tiene que quedar así Esta quedó perfecta Así que nada, lo que vamos a hacer es Que vamos a picarla toda En pedacitos más o menos como ese Vean, más o menos están quedando toditas iguales Y ya luego pues le mostraré el siguiente paso Para quitarle, ustedes saben El pedazo grueso de adentro Le voy a mostrar el método que yo tengo Para quitarle el grosor a la piña Usted puede utilizar este método O cualquier otro tipo de método que tengan Pero bueno, yo tengo actualmente este Así que bueno, aquí tengo una tapita plástica Lo que voy a hacer es Que voy a colocar la tapita en el centro Donde sé que está el grosor Le hacemos presión para abajo Una vez que hayamos hecho la presión Más o menos posible Que hagamos que la tapita se hunde En la piña Lo que hacemos es que la levantamos La sacamos del otro lado Y como pueden ver aquí salió Vean, sale propio el hoyito Donde se ve que salió el rodaje de adentro Entonces nada, eso es lo que vamos a hacer Con toda la piña Vamos a cambiar el método Ya que tenemos unos rodajes de piña Que son más grandes Aquí tengo una tapita de rum Como pueden ver Entonces vamos con los rodajes de piña Lo vamos a colocar aquí en la tabla de picar Y la ponemos en el centro Y luego le damos presión para abajo El mismo método que utilizamos Con la tapita plástica Lo vamos a utilizar con la de rum Esta pasó súper rápido Porque la tapita de rum Es de metal Es una y hace presión de una vez Y otra que es mucho más gruesa Es mucho más ancha Entonces le hace presión de una vez Y nada, vean Más o menos así ha salido Esta, como ustedes pueden ver Esta piña me salió un poquito más grande Que la otra Entonces nada Vamos a hacer el mismo procedimiento con esta Le hacemos presión para abajo Y ven, aquí sale de una vez Ok, ahora sí Lo que voy a hacer es que vamos a hacer El mismo procedimiento con toda Hasta terminar de sacarle el grosor de adentro Nada, esta es mi manera de pelarla Es sumamente fácil, sencilla Y a mí me encanta Esta información ha llegado a su final Con esta piña estaré preparando Una piña asada Creo que hace unos 7 meses Le subí esta receta al canal Por aquí ahorita le voy a dejar un link O si no, en los comentarios Le voy a estar colocando un link De cómo preparar la piña asada Sumamente deliciosa Así que nuevamente La voy a estar recreando Nada, yo espero que esta información Te haya servido de mucho Si ha sido, dale un buen me gusta No olviden suscribirse al canal Déjame tu opinión en los comentarios Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!